bueno jornada 12 del fútbol profesional colombiano un partidazo con nuestros rivales juniors de barranquilla de hecho el partido saca en medellín así que esperamos que atletico general haga una buena cara después de lo que vimos de la copa libertadores y un junio que viene ahí más o menos también ya ganó el primer partido contra alianza petrolera sabemos que es un técnico peligroso bolillo el bolillo gómez espero que nacional se quede con estos tres puntos sabemos que va a ser un partido difícil pero yo quiero ver una buena cara competitiva y dominante de atlético nacional y viendo la partida pues vemos que vienen muchos jugadores también para este partido esperamos que le tengan una buena cara también en este partido si tú vas a declarar el segundo lo hace y que vean atlético nacional 8 minutos barrio le pega desde afuera en junior ya ha habido una escapatoria por ahí de vladimir que no llegó a nada y ahora el partido bastante parejo me gusta la movilidad que tiene y lo competitivo que está es la primera jugada colectiva que se ve en el partido y era un buen pase no entiendo por qué por dejar picar el balón era de primera 33 minutos y el partido se ha vuelto algo lento siguen jugándolo pero pero sin intensidad exactamente le falta un poquito más de llegada al arco por lo menos hablando de nacional y uno si solamente en la defensa y uno eso 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 hay que probar porque nadie le está pegando de afuera por lo menos eso palacio le pega desde afuera los 38 minutos mucho tiempo creo que desde su de voz no ha hecho más goles de afuera por lo menos 38 minutos que pasó por ahí dos metros pero se animó y hay que rematar ya que no hay tantos espacios hay que rematar de afuera también qué lindo qué lindo qué lindo qué lindo eso aquí que viene quién viene nadie ya ya vamos presión en los presión en los a eso así así es que los quiero ver siempre ahora sí no pudo un cañonar bien y nadie ahí en medio que le falta ahí está pero tampoco 44 minutos nacional a corral a corral a junior pero no entra ese mango está que cae aunque todavía no generamos una opción clara de gol termina el primer tiempo nacional nacional domina el partido en todo bueno obviamente no es defensa porque junior no ataca junior se metió atrás para mi estrategia que así juega abuelillo gómez pero nacional merece el gol deberíamos estar ganando uno o dos goles con esa intensidad me gusta ver jugar a nacional y ojalá en segundo tiempo juegue igual y que llegue el gol así es que los quiero ver en libertadores así sin sobrar los partidos inicia el segundo tiempo cuatro cambios hizo el golillo gómez vamos a ver cómo resulta esto esperemos que lleguen los goles para nacional y que nos quedemos con estos tres puntos en contra si si mira que la soltó pero nunca está dormido el palo cuando pase estaba muy lejos estaba muy lejos no le daban ni con motor no pero mira que se queda parado me acompaña la volgada Dairo Moreno desconfía y podía meter peligro ahí. Mira, Arlen, ¿cómo te equivocas? ¡Ciérrelo! ¡Uy, Castillo! ¿Qué fue eso? Se la comió toda la tante. Otra vez se la volvió a comer. ¡Bien, Cristian! ¡Uy, nos salvamos! ¡Ay, no! Nos pasaron factura. Sebastián Gómez. Fue Sebastián Gómez. 68 minutos. Error en la salida. Y es el segundo. El anterior fue de Chipichipi y no facturaron. Segundo tiempo bastante parejo. Y sí factura Junior. Lo que no lo hizo Nacional lo hizo Junior. Error en salida. Ah, sí, Sebastián Gómez. No, durmió balón para él. Los errores que hizo Junior Nacional no lo aprovechó. Primer es error de Nacional y... O segundo es error de Nacional. Y fue en salida también porque Arlen se había equivocado también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cámbiala ya, hijo, Tatay! ¡Bien! ¿Qué sacó el mismo? Me pegó en la mano, creo. ¡Da el puto balón! ¡Atrás! ¡No, hombre! ¿Cómo le va a pegar así, Dorre? Acabo que venía el balón atrás. Pero es que Tatay también se demora un año para dar puto balón. Le quedó muy detrás el balón, güey. No, no, yo hablo de Tatay. Ahí era el pase con Cardenas. Ya, ya, mira. Abría de uno a la banda, güey. Y ahí se sacó el mismo. No, y ahí también, mira. Es que se demoró mucho, pero el pase fue bueno. El pase mal atrás. Bueno, llegadita de Nacional a los 74. ¡Haga una! ¡Haga una! ¡Una! Lleva varios meses y todavía ni una. ¡Es penal! ¡Es penal! ¿No lo has visto? Es penal. Es penal. ¡Clarísimo! Casi le parte la pierna. Casi le parte la pierna. Bueno, hizo una gentil. Sí, una. O sea, lo ha entrado y el pase fue buenísimo. Aunque fue Jair Mel el que estaba buscando el balón. Fue el que Jair Mel, claro, buscando el pase. A ver, a ver, a ver, a ver. Se tomó su tiempo. Y ahora dudé, ¿eh? Ah, sí, sí. Creo que sí. Creo que sí. Parece que sí lo dudé. Quiero ver la brava desde el que entra el pase. O sea, antes, más atrás. Sí, exacto. ¡Uy! Quiero ganar, pero... ¿Quién le pega ahí? ¡Ah, lo va a pedir! ¡Ah, la Tatay! ¡Ah, güey! En la carroca pero es Tatay, ¿no? Así, güey. Sí, güey. Sí, 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 sí. Al abajo de... Así se vio. Penal totalmente. 80 minutos. Y va a cobrar Tatay Torres. Tatay, vamos, Tatay, vamos, Tatay, vamos, Tatay. ¡Ay! No te lo puedo creer. No importa, no importa. No importa. No importa. No se me duerma, que el balón está jugando. Antes tuviste personalizada para cobrar ese penal. Dale, dale. Vamos, vamos a seguir. Vamos, vamos. No importa. Te la perdonamos. Le perdiciamos la jugada. Es un joven de 19 años. Cuenta más, güey. Yo también. Creo que le pegó muy al medio. Creo que le pegó muy al medio. Creo que le salió centrado. No, no, no. No sabía adelantar al portero tampoco. No, no, no. 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 El equipo del boliño es tanto pedreo. Ay, Nacional no lo hizo en el primer tiempo. Pero tampoco generó jugadas de peligro. Pero en el segundo tiempo tampoco. No lo metió en su propio arco. Pero no crearon opciones de gol. Y Junior la que tuvo. La aprovechó. Y fue errores de salida. Sobre Tatay pues nada que decir. respeto para él, que cogió el balón y fue a volar el partido penal creo que eso está bien podría pasar pero claro, huele a perder y bueno, aún queda mucho fútbol aquí en este campeonato suscríbete al canal de si no lo hace ¡Gracias!